¿Qué pasa, Ídolo? ¿Cómo estáis? Hoy os vamos a traer un vídeo... Pa' darnos un poquito de autobombo, ¿no? Sí, un poquito. Ya que estamos, ya que hayamos poquito tiempo en YouTube, en el que os vamos a contar, porque llevamos poquito tiempo haciendo entrevistas, pero hemos conseguido historias muy buenas, os vamos a contar las historias ocultas, los secretos que Ídolos ha desvelado. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos! Y vamos a empezar, chicos, con nuestro primer bombazo, ¿no? Que fue la primera entrevista que hicimos con Lorenzo Sán. Con el presidente de Román. Exactamente, que nos dijo, nada más y nada menos, que pudo fichar en su día a Messi, antes de fichar por el Barça, a Henry, exactamente, ¿y a quién? ¿Y a Luis Aragones? Y a Luis Aragones, nada menos, ¿no? Vaya bomba, menuda bomba. Pero mejor que lo digamos nosotros, vamos a verlo directamente en el vídeo. Vale. Antes se iban de Copa los jugadores de Madrid y Atleti, por lo visto, ¿no? ¿De Copa? Sí, se tomaban, eran amigos, recuerdo a Luis Aragones en un bar en el centro de Madrid. ¿Y por qué no van a ser amigos? Pero ahora se ve raro, antes era lo normal, pero ahora se ve... Luis Aragones, que pudo ser entrenador del Madrid... ¿Luis Aragones? Como dos veces. Bueno, esto no se sabe, ¿eh? Sí, la primera vez, cuando nosotros llegamos al Madrid, en el año 1985, el entrenador era Luis Aragones. Y te cuento además, porque era muy amigo mío, ¿eh? Y nos reuníamos mucho, juntábamos mucho en Gloria Bendita, que era una cafetería que... Lo que es José Luis en el Bernabéu, ahí estaban prácticamente todos los días, todos los días juntos. Y en mi casa, yo vivía en la plaza de Cristo Rey, prácticamente cerramos el acuerdo para venirse a Madrid. Y te cuento la historia, él pensaba, a él le quedaba un año de contrato. Estaba Vicente Calderón, estaba en el extranjero, y él pensaba que cuando llegara Vicente Calderón a Madrid, pues le iba a convencer para que le dejara libre y poderse venir al Madrid. Y efectivamente llega Vicente Calderón y le dice que entrenara. Uf, que no. Pero el entrenador era Luis Aragones. Es que hubiese sido un bombazo, vamos. Luis Aragones, jugador histórico y entrenador luego del Atlético. Yo creo que Luis Aragones empezó en el Plus Ultra, a jugar. El Plus Ultra era la cantera del Madrid. O sea, Vicente Calderón decidió que no vistiera la cantera. Decidió que le quedaba un año de contrato y le dijo que tenía que cumplir. No le dejó marcharse. Pero la verdad era que en aquel momento era el entrenador del Madrid. Y después incluso hubo otra ocasión, cuando entrenó al español, me parece. Espero recordar que también hubo un momento de poderlo cerrar y hacerlo, y al final pues... O sea que por dos veces se denegó. Luis Aragones. Sí, sí. Y además te digo, lo hice yo. Además, así que nadie puede decir lo contrario. El fichaje de Lorenzo Sanz que pudo seguir no fue. ¿A qué estrella le...? Sí, te lo cuento. Te ríen, ríen. Te ríen, y yo me quedé con el contrato. Me quedé con el contrato en el cajón. ¿Ah, sí? Pero con el contrato firmado. ¿Qué pasa entonces al final? Él jugaba en el Mónaco con 13 gays y... Y bueno, ahora lo estuvimos hablando, ¿eh? De un momento que le convencimos, llegó a firmar el contrato, y cuando le teníamos metido en el avión para ir a venirse a Madrid, llegó el padre y dijo que no, que le daba miedo, que el presidente del Mónaco... Y yo le dije, ya, no sé por qué usted, que el presidente del Mónaco lo arreglo yo, y al final que no, que no, que no quiero, que no sé qué. Y ahí se jodió la población. Pero el contrato firmado. Imagínate, ¿eh? Con 18 años. Con 18 años. Te voy a contar otra anécdota, hombre. Venga, ya que estamos, venga. El representante de Asensio, actual, es el que trajo a Messi a España. Es argentino, íntimo amigo de la familia de Messi, y él se venía a España, y los padres de Messi parece que le dijeron, hay que llevar al niño que hay que llevárselo a España. Y él dijo, yo, pero no sé si voy a ir a Barcelona o a Madrid. Bueno, donde tú vayas va el jugador. 50%, ¿eh? Y fue a Barcelona. O sea, que casi, casi, ¿no? Así que, fíjate la anécdota. Fíjate, Luis Aragonés y Leo Messi en el Real Madrid. Presi, que son unos hijos de... que no puedo con los jugadores. ¿Quién dijo eso? Porque yo no lo he sido, ¿eh? Pues creo que lo dijo Juhnchen, ¿no? Justo antes de que el Madrid ganase, nada más y nada menos que la séptima. A Lorenzo Sanz, sí, señor. Uno de nuestros protagonistas, alguien íbilo. Pero, joder, imagino la situación de que antes, una semana antes de jugarte la final de la Champions, te diga tu entrenador, siendo tu presidente, oye, presidente, que no puedo con el equipo, que son unos hijos de... Es brutal, ¿eh? Eso es la leche. Vamos a verlo. Fue una victoria impresionante. Para mí creo que deportivamente ha sido la final más importante que ha ganado el Madrid en toda su historia. Dado los 32 años, no quiere decir que todas las que se han ganado después no tengan importancia, las tienen todas. Pero eso fue un cambio generacional, fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de que ya los madridistas nos sentíamos, ya sacábamos pecho. Ya tenemos la de color, aquí todo el mundo habla de blanco y negro. Bueno, ya tenemos la de color también, el equipo con muchos problemas, porque además el entrenador era un fenomenal y una persona increíble que era Jenkins. Pero con muchos problemas también, con el vestuario, con el equipo. Llegó un momento en el que una semana antes de jugar la final, yo le llamo y le pregunto, ¿cómo está el Juve? Me dice, hundido, presidente. Si la semana que viene va a ser campeón de Europa, no. Dice, sí, pero no puedo con la plantilla. Digo, ¿cómo que no puedo con la plantilla? Digo, esto, hundido, me ha alejado a mí. Digo, una semana, y yo que tengo fama además de ser un hombre duro, que es verdad, que además él tenía fama de ser un hombre bastante duro. Pero no he podido con la plantilla. Digo, bueno, pues déjame que a continuación llamo a la plantilla, a los siete u ocho importantes, lo reúno y le digo, pues mira, que Juve dice que no puede con vosotros. Que sois uno de los hijos de puta y que no puede con vosotros. Palabras textuales. Textuales. Y es verdad, presidente, que ha dicho, por favor, reúnan con él y vamos a hablar. Bueno, al día siguiente a mi despacho, que vengan los mismos, con Juve. Entro y digo, bueno, aquí está Juve y aquí están los hijos de puta. Entonces, tenéis que decir, ¿qué vais a hacer? Ahí yo les dejo y me marché. Y yo les dejé ahí que discutieran, que no sé qué, que no fuimos campeones de Europa. Pero, lógicamente, una persona que te dice eso, al año siguiente no puede seguir. Claro. Pero, claro, explicar que no está el que ha sido campeón de Europa es muy complicado y muy difícil. Entonces, cuando el aficionado dice, jove, este tío, coño, ha echado el tío que ha sido campeón de Europa, no sé qué. Claro, tú tampoco puedes. Esto ya lo cuento, ha pasado ya 20 años y ya es anécdota y ya no tiene ninguna importancia. Pero yo tampoco puedo salir al día siguiente. Y no me crees que el entrenador dice que no puede con la plantilla. Son las cosas que quedan dentro, que te las tenéis que guardar y que asumir y que, bueno, y hacer frente. La verdad es que no están mal los dos bombazos que llevamos, que no se sabían, ¿no? Pero es que este tercero, es que este tercero vais a flipar. Te explota la cabeza. Vamos a poner en contexto un poquito la historia. Y solo aquí, ¿eh? Y solo aquí, en ídolos. Como vosotros sabéis, o como se sabe, no sé si lo sabéis todos, pero es la realidad, a Cristiano Ronaldo lo ficha Ramón Calderón, que es el presidente que precede a Florentino Pérez. Lo que pasa es que ese verano se va Ramón Calderón y llega Florentino. ¿Y qué pasó cuando Florentino Pérez se encontró que tenían a Cristiano Ronaldo firmado? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Exactamente. El Real Madrid dijo que Cristiano Ronaldo estaba sobrevalorado. Así que el fichaje estuvo a punto de saltar por los aires y de no hacerse. Imaginad lo que hubiese sido para la historia del Real Madrid, que Cristiano no fichara por el conjunto blanco finalmente. Así que, por si no lo creéis, por si os creéis que os estamos vendiendo la moto, lo va a decir el hombre que fichó a Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Atentos. ¿Cómo convencen a Cristiano Ronaldo para que fiche por el Real Madrid? Porque él era el rey del mundo en el Manchester, por así decirlo, ¿no? Él tenía ilusión por cambiar, quería venir al Real Madrid, era un destino que le motivaba conseguir más títulos. El Real Madrid aporta mucho a un jugador desde el punto de vista personal. Títulos, reconocimiento, balones de oro, como él los ha ganado. Y fue difícil, fueron un año y medio de negociaciones que al final fructificaron. El Manchester tuvo que aceptar el pago de los 80 millones entonces eran de libras, 94 millones de euros. Y esta foto, pues para mí fue una alegría y un alivio saber que al presidente le habían convencido para que no renunciara al fichaje de este jugador. Nosotros habíamos firmado una cláusula mutua por la que cada parte tendría que pagar 30 millones de euros a la otra si no se formalizaba el fichaje ya concretado en la federación. El presidente cuando lo vio decidió que eso no le interesaba, que le parecía que era un jugador sobrevalorado. El jugador lo supo, desde ahí se produjo ya un desencuentro que ha durado nueve años. El jugador incluso dijo, renuncia a los 30 millones, ¿cómo me pueden a mí cuestionar? Yo había hecho esto de buena fe, quería venir aquí, si este presidente no me quiere pues yo me voy. Le convencieron, su entorno, aquí hay dos jugadores en el mundo, Messi y Cristiano Ronaldo. Si tenemos el contrato de Cristiano Ronaldo, ¿cómo no vamos a concretarlo? Y por eso digo que fue un alivio ver que me llamó Jorge Méndez cuando lo estaban presentando, me dijo, presidente, por fin aquí estás, lo que usted, por lo que tanto luchó, se ha conseguido. Ya verá como el jugador nos va a dar muchísimo. Bueno, hablando así de fichajes, uno que sonó también o que pudo llegar al Real Madrid fue el gran Iniesta, el gran jugador que metió el gol de todos los españoles. Iniesta de blanco, macho. Sí, sí, sí. Yo no me lo imagino, ¿eh? Pues fíjate, fue cuestión de dinero, porque Ramón Calderón nos lo contó. No quiero decir las cifras exactas porque él mejor lo va a decir, pero si queréis estar atentos por qué no jugó Iniesta en el Real Madrid, fijaos, estábos atentos. Entonces, aparte de Fábregas, no se le quedó ningún jugador un poco en él. No recuerdo, pero yo creo que, yo siempre preguntaba, yo nunca influí, nunca, pero ni en las contrataciones ni en las alineaciones, obviamente. Pero nunca me dijeron qué pena no poder entrar a este jugador. Bueno, miento, sí que hubo un caso, pero que se nos iba por diferentes razones, que era Iniesta. Iniesta sí pudo venir al Real Madrid, es verdad, pero tenía una cláusula de 60 millones de euros, y el problema que había entonces es que ese dinero no lo podía pagar el club. Ahora ha cambiado, se cambia la cláusula, y el club puede pagarlo. Todo lo tenía que pagar el jugador. Claro, si al jugador le das 60 millones de euros para que pague, automáticamente son 60 millones de euros que entran en su renta, y eso le cuesta 30 millones más o menos a Hacienda. Y entonces hay que volver a pagar los 30 millones de Hacienda. Era una rueda que te llevaba, que el jugador costara 120 o 130 millones de euros, y aquello nos echó para atrás. Pero sí, pudo ser un fichaje que hubiera sido excepcional. Era verdad que tampoco la cosa era tan clara, el jugador tenía un momento difícil en el Barcelona, pero bueno, yo me alegré mucho después triunfar al Barcelona como lo hizo. Es verdad que lo hizo en un rival, pero yo siempre me he alegrado. Yo creo que ese, el error del hincha, del aficionado radical, que quiere que pierdan los demás, y gane el, por supuesto, cuando juegan contra mí, quiero que pierdan, pero he leído que hay muchos que se alegran de que el Atlético de Madrid pierda, que el Barcelona pierda cuando juega con un equipo extranjero. Yo siempre decía lo mismo, yo conozco y tengo mucho cariño a muchos seguidores, y bueno, y al presidente del Atlético de Madrid. Por lo tanto, pues tengo, me alegro mucho más cuando gana Enrique Cerezo que cuando gana Agnelli, aunque a los dos les tengo simpatía, pero le tengo cariño a Enrique, por lo tanto, pues no me alegro de que pierda el Atlético, a pesar de que llevo en el corazón el Real Madrid y lo llevaré siempre. O sea, que se puede decir que Iniesta estuvo a un pago de hacienda, por así decirlo, del Real Madrid. Pues ahí estuvo, sí, sí, yo creo que aquello pudo ser posible. Hubiera sido histórico. Yo creo que hubiera sido, sí, hubiera sido, pero bueno, eran circunstancias económicas que hacían inviable la operación. Bueno, también había que haberle convencido al jugador definitivamente, tengo que decir que el jugador estaba contento en el Barcelona, lo que pasa es que creo que en aquel momento estaba pendiente de una renovación que no acababa de concretarse, y yo creo que aquello pudo. Le abrió las puertas un poco de... Pudimos conseguirlo, sí, pero finalmente no se hizo. Ya digo, pues yo he visto su trayectoria, él ha sido un jugador importantísimo para el Barcelona y para la selección española. Bueno, nos dio el gol del Mundial y eso no lo vamos a olvidar nunca. Y por último, ídolos, ¿os imagináis al gran Johan Cruyff pidiéndole a otro jugador que le dé patadas a Xavi? Eso es imposible, porque en el Barça no dan patadas. Ahí se juega rasito el balón, ahí no se juega... Pues ya te digo que así fue. No me lo creo. No me lo creo. Johan Cruyff le pidió a Roberto Trasorras que linchara patadas a Xavi. Que no puede ser, que así no juega el Barcelona. Que le diera un palo tras otro. Que no te lo crees, tú te lo crees, León. Sí, sí, sí. Hombre, claro, es que lo dijo en ídolos. Es mi amigo, además. Pónmelo, pónmelo. Toma, no, eh. Tú además empezaste como delantero, si no me equivoco, pero luego te reconvertiste hacia el centro del campo, un poquito más para atrás. ¿Cómo fue esa reconversión? Porque tú de técnica vas sobrado, pero claro, son dos funciones muy diferentes. Sí, mira, en mi caso, yo cuando fui a hacer la prueba con el Barça, recuerdo que llegué, bueno, llegamos, éramos dos jugadores de Galicia y yo jugaba de delantero, yo metía muchos goles y tal, pero recuerdo que hicimos un partidillo, éramos cadetes contra otros cadetes también del Barça de más años y recuerdo que estaba Cruyff viendo el partido y... A lo menos, ¿eh? Sí, bueno, una eminencia y recuerdo que vino el entrenador y me comentó, me dijo, no, dice Johan que no te quiere ver delantero, quiere que te juegues de pivote defensivo, el número 4 del Barça y que marques al número 6 del otro equipo, ¿vale? Qué buena esa, ¿eh? Bueno, pues yo me puse, lo marqué, le di patadas por todos los sitios, resulta que acaba tal, le voy a dar la mano al chico y me llamo Xavi Hernández, por ejemplo, luego supimos quién era, o sea, pero ahí no, realmente no tal, entonces, bueno, luego cuando alguna vez nos encontramos, recordamos esa anécdota que le di patadas por todos, por todos los sitios porque era lo que me mandaban. Bueno, ídolos, esto ha sido todo, han sido unos secretitos que no se sabían y que hemos tenido la suerte de poder sacar a la luz, así que no ha estado nada mal, si os ha gustado este tipo de vídeo, ponédnoslo en los comentarios, dadle a me gusta y hacemos una segunda parte que tenemos todavía muchos secretos que todavía no habían, no se habían descubierto hasta que nos lo han dicho los propios protagonistas, así que ya sabéis, amigos, os leemos. Eso es, suscribiros y... Ok, un ídolos. Ahí está. Esperamos.